Queridos profesores y compañeros, hoy voy a exponer sobre el departamento de Sucre, Chukisaca. A mí me tocó exponer sobre las leyendas que se cuentan en Sucre y los huevos típicos de Sucre. Las leyendas son la viuda negra de Sucre, fantasma del gran teatro mariscal Sucre y los tesoros de Tanga Tanga. Yo voy a contar una leyenda que es el pasaje de Santa Teresa de Sucre. Se cuenta que en un callejón muy antiguo junto al convento Santa Teresa de Sucre pasan muchas cosas interesantes de miedo. Se dice que cuando uno pasa en horas de la madrugada y solo por ese callejón se encuentra con cosas extrañas donde se ve a duendes, almas en pena y monjas. Se cuenta también que hace muchos años se tenía en claustro a una joven contra su voluntad y esa joven tenía su pretendiente. Se veían a escondidas antes de hacer los votos. Se cuenta que la joven y su pretendiente, para no estar separados, decidieron morir en el callejón y se los ve a los dos en las noches, en las noches, al andar por ahí, por ahí, recorriendo su eterno amor. Este, y los juegos típicos de Sucre. Acá podemos ver que es el trompo, la liga y la cuerda. También aquí podemos ver el traje típico de Sucre, que es llamado el Puguyay, que es también un traje bien típico de Sucre. Eso ha sido todo que tuve que exponer, exponer, profesores y compañeros, gracias. Gracias.